El primer Festival Concurso de Roca, organizado por el Ayuntamiento de Lenguara, se celebró el pasado 10 de agosto. La convocatoria contó con amplia respuesta del grupo musical, fundamentalmente de la Serra Norte, que pudieron presentar su repertorio durante el mes de fe. Posteriormente, un jurado especializado, compuesto por personas vinculadas al mundo de la música, seleccionó los 7 grupos que conformaron el castel de la final, que se celebró el 10 de agosto, noche en la que se batieron en el curso directo para conseguir el premio de 500 años que se estableció para el ganador. El mismo, los turones de Bustamiel. Buscarte un día mejor, con una casualidad, me sumergiré en el placer, de ver las horas pasadas. Consolación, si te ha tocado el premio peor, y tu obsesión, el tiempo hizo mayor. Salir de Bustamiel. Pasán, si te ha tocado el premio peor, con un futuro, me sumergiré en el placer, de ver las Podrán, si te ha tocado el teléfono, no es una casualidad, me sumergiré en el placer, se acaba la vida y no puedo dejar de recordar. Volvérate, volvérate, contigo sueñas que se escapa la vida y no puedo dejar de recordar Si te vas, y si te vas, y si me dejas, y te vas, volveré, volveré, y entregué y me moriré Si te vas, y si me dejas, y te vas, volveré, volveré, y entregué y me consumiré Moriré de tristeza, y moriré de tristeza, y moriré de tristeza, Dios mío Buenas noches Aventuradas, somos los puntos de fuga y estamos rock and roll, bienvenidos ¡Gracias! 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 Las mentiras al cruzar En esta mesa que no hay alcance No sobran terras que apagar Luz Y en ese instante descubrí Que no se puede repetir Es tan injusto y por mí Rompemos tras beber las copas Nos va a dar miedo hasta temblar Navando sin guardar la ropa Calientes y crujientes nos van a zampar Calientes y crujientes nos van a zampar Calientes y crujientes nos van a zampar Y es que es La sensación de no me pierde De ser la flor que debe nacer Si me escupís para detener Rompemos tras beber las copas Nos va a dar miedo hasta temblar Nadando sin guardar la ropa Calientes y crujientes nos van a zampar Calientes y crujientes nos van a zampar Calientes y crujientes nos van a zampar La sensación de no me pierde